¿Cómo nace la ley? ¿Cómo nace la ley, Mau? Es que la ley nace un poquito antes que yo porque la ley se armó realmente como en el año 86 85, 86 y realmente era un trío en un principio y no tenían baterista era Rodrigo Aboitis, que era uno de los fundadores principales de la banda, junto con Andrés Bobe Rodrigo es el tecladista pianista y Andrés el guitarrista y a ellos se sumó la primera cantante que era una mujer, Shia Arbulú se llama ella y ella es española, entonces vive en España ella llegó a Chile porque sus padres fueron a trabajar a Chile y estuvieron varios años viviendo en Chile de hecho ella tiene hermanos que armaron otro grupo que se llamaba el grupo Nadie, que fue un grupo muy famoso también de pop pop rock allá, pero ella fue la cantante de la ley y luego de eso, bueno, tocó a los padres ya como que terminaron su misión en Chile y se devolvieron a España, ellos se fueron en ese intertanto entré yo había después entró otro vocalista que se llamaba Iván Delgado y en ese intertanto entré yo a la ley y cuando bueno entré a la ley también entró Luciano Rojas en el bajo y ya se conformó como un poco una banda ellos antes trabajaban con emulators y trabajaban con el emulator 4 y con las baterías que venían ahí y tú sabes todo lo que todo lo que venía un poco de de aquellos cerebros, que eran muy buenos sonidos indudablemente pero necesitaban como siento yo como la dinámica tal vez o la fuerza de un baterista más acústico y empezaron a buscar bateristas entonces hicieron varios castings y con varios amigos míos que siguen siendo grandes amigos míos pero uno es muy jazzista el otro era super heavy metal a doble bombo entonces como que ninguno calzaba hasta que mi amigo Rodrigo Aguiti me recomendó ahí con Andrés y con el resto de la banda y me dijo oye mira Mauricio es amigo lo conozco no éramos tan amigos pero nos conocíamos por diferentes bandas él estaba en otra banda que se llamaba Aparato Raro y yo bueno estaba en otras bandas también y nos tocó compartir en más de algún escenario y ahí nos terminamos haciendo amigos por amigos en común y bueno de ahí vino todo lo demás él me recomendó a la ley y me llamaron para hacer un casting y bueno me parece que todavía no sé si es que apruebo o no espero o sea tú entraste antes que Beto me dicen que sí y ahí entré ahí entré y como te digo hasta el día de hoy todavía no me dicen si soy parte de la banda pero me fui quedando me fui quedando y creo que a ellos les gustó mucho eso de que yo trabajara con sistemas electrónicos y aparte me encantaba muchísimo el baterista de Toc Toc y creo que Toc Toc fue una banda que fue como una banda que a la ley digamos como que fue una gran influencia y esa mezcla un poco híbrida de lo electrónico con lo acústico bandas como Japán que es Steve Jansen un gran baterista también que usaban todo este tipo de cosas más electrónicas como Bill Crawford también todo lo que eran los sonidos de Simmons y así era algo que a mí especialmente me apasionaba muchísimo y sin lugar a dudas que cabía dentro de lo que podía ser el concepto de la ley el trabajar con sistemas electrónicos y acústicos entonces bueno creo que eso fue un poco lo que me permitió seguir en la banda gracias a ti